Hoy no tengo muteado el disco, o sea, el micro. Vale, pues gente, estamos entrando ya al modo historia, ¿vale? Estoy publicando por Twitter. Por Twitter. A ver, es que en Instagram no me apetece mancharlo, ¿sabes? En plan de tanto... Vale, yo quiero probar una cosa, porque la gente tiene una... A ver, que no es mi caso, ¿no? Yo tengo aquí esto, pero el Streamlabs tiene una cosa que a mí me llama. Streamlabs... Ahí hay... Dashboard... A ver... Una... Es que no puedo, tío. Una... Una bequita. Ya estoy. Se guardaría ayer, no imagino. Pero, ¿y esto no tiene una aplicación? Amigos... 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 ¿Qué? 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 ¿Este hay? Claro, porque si lo hay... No sé que estoy tocando, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Estoy tocando, tío? ¿Qué? 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 ¿Se escucha ahora? Segurísimo. Vale, pero... No tiene... Dashboard... ¿Vale? Dashboard... Part Channel... No tiene... Lo que viene a ser... Un tablero... ¿Sabes? ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero la gente como lo hace? ¿Tiene PIB como lo hace? Claro, pero y si no quiero que sea con Google En plan ¡Ojo, Charisoul! Por cierto, porque no tengo las alertas Glitchkiller, soy tu fan Pero porque no salen las... ¡Ah! ¡Soy bobo! ¡Eh, para! ¿Que porque tienes ese logo? ¿Glitch con...? ¿Qué es eso? ¿Qué es este emblema? A ver... Dime, sale el fondo rosa Por asistir a la Glitchkiller ¡Hola, qué guapo, tío! Soy alto capo, viste Flipa, guapísimo Tú perdón, porque no me había salido la alerta Espérate, la repetimos Bueno, sí Sí, lo ponen Este Cuanto peor, mejor para todos Y cuanto peor para todos, mejor Mejor para mí, el suyo Beneficio político Vale Solo me metí en tu directo de Twitch Y me di en esta cosa ¿En serio? ¡Oh! Solo me metí en tu directo de Twitch Y me di en... Pues guapísimo Vale, pues Mira, gente 689 seguidores en Twitch A los que estáis en YouTube Viendo esto Lleváis 6 minutos Viendo mi cara bonita Haciendo tonterías Ya sabéis Venéis a Twitch Porque así os perdéis todo esto Lo veis en directo ¿Vale? Lo veis en directo Vale, pues Ya tengo aquí el GTA Vale, el tablero este Puedo... Puedo abrirlo en otro, creo ¿Eh? Sí Vale Me gustaría Así 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 Me gusta más así Vale Pues Ahora hago así Así Dejamos por 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 Es que claro No puedo Chicos Chicos Pero claro Es que aquí sale Si te suscribes o no Por ejemplo El otro día Hace Bueno, no sé cuánto A ver Lo tienen que poner aquí Hace Hace 16 días Vale Hace 16 días Hace 16 días Te sigue Te sigue Se ha suscrito Me sale aquí Las alertas O sea que A tu casa Venga tonto Venga Te meto una Venga Vale Pues Hoy se me escucha Ya sé Ya me pasé El modo historia Como 30 veces Pues tío Está guapísimo Te lo juro Un locurón A ponerme hasta volumen Porque es que Vale Pues lo dejemos ayer Si no recuerdo mal Lo dejemos con una misión De Michael Es que tampoco quiero Equivocarme No sé con Dos de dónde Que parte lo dejamos X para agacharte Cuando Vale Quita Montaxista Tonto Me doy una Vale Eh Momento Tengo demasiada Lo estuve mirando ayer Creo que tengo Demasiada densidad Distancia de escalado Es que esto lo tengo que dejar así Porque si no Vale Pues vamos a la M de Michael No, no No hicimos la M de Michael Creo que hicimos Vale Es que ya sé cuál puede venir No quiero decirlo Porque si no Los de Twitch Los de YouTube Les hago spoiler Pero a ver Que no lo ve mucha gente Hay que decirlo Y hay que reconocer Que no me vea ni Dios Pero como yo Hago contenido Para la gente que me vea Si me vea alguien Por eso Claro Eso No quiero hacer spoiler Pero Puedo pensarme Porque Si nos hemos dado cuenta Cuando hemos entrado A robar el coche La mano llama El Chop Sería conmigo ¿Qué le pasa al coche? Vale ¿Qué os iba a decir? Pero a ver Es que limpollas Vale ¿Qué os iba a decir? Esto lo utilizamos Ya que no es roleplay Creo que ya puedo meter el coche Uy Sí Sí Lo sabía Ahora tendrías que perseguirlo con el coche Ahora tendrías que perseguirlo con el coche ¡Ey! ¡Eso! ¡Puede! ¿Qué tal, hombre? ¡Suscríbete! Michael, calma ¿Qué diablos está pasando? Nada ha sucedido Fue una disincomendación Ella se cagó a la madre En mi esposa ¡Eso es maldito! No fue así ¿Estás en? ¡Eso es maldito! Esta misión Te lo juro que me acuerdo Vamos ¿Estás bien, hombre? ¿Qué pasó? El chico que puso a mi esposa Es lo que pasó ¿Quién? El chico que estoy pagando Para enseñar el tenis ¿El tenis? ¡Oh, eso es maldito, hombre! ¿Qué es eso, hombre? ¿Sabes? ¿Tienes que atrás de la cabeza? Man, tenemos que mirar Para el maldito, chico Sí Soy un chico Un chico Y un maldito Un maldito Vamos, vamos, vamos Tú, tío Eres bobo, tío Mira, duerme en otro lado Que no es en la caravana, tío ¡Gelipollas! Sala ahí, ¿sabes? Sin girar Recto ¡Qué rabia me da, tío! Eso lo han hecho Para que me choque Pues aquí me gustaría Pillarme algo Por el roleplay Si tuviera rol de millonario Esta zona es muy top Pero me descuadra que haya aparcado ahí Si el tío lo ha engañado A él Es de cabrón Pero si No hablaba con él Es culpa de la mujer, eh De culpa de la mujer la tiene O sea, eso no lo quita nadie Te dije, te dije que no he llegado a la sesión, hermano Pero había muchas sesiones, hermano Creo que estás trabajando en más que solo su mano La mano de la mano de Mandy ha llegado un largo camino, hermano Pero a veces tiene que ser peor para mejorar Sí, bueno, tal vez debería venir ahí y practicar mi mano de la mano de tu cara ¿Quién era esa? Magnanimous May I please offer you my applause You fucking motherfucker Dude Hey, we'll see how you like it when someone fucks with your shit Well, hey Wait You got the wrong idea, pal Whoa Fuck Here we go Ha ha Let's see what happens Oh, to a property, crazy Oh, shit Sorry, damn We went already Come on, man Do it for you Man, I think that shit is coming down, man Yeah, we gonna feel this, dog Are you fucking serious, man? I don't know 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 Fuck, man Fuck Ah, we did Ahora la La cuerda estará recogida Esos son los detalles ¿Ves? Son los detalles que no me llaman He just has glasses, man Maybe you'll keep it on the court And no my wife Yeah, he not taking No housewives back to that Shit I'm sorry I'm sorry About that Yeah, he not taking No housewives back to that Motherfucker The matau He didn't get salt Yeah, he don't get salt What the hell? That's not my house! Bullshit! Oh, bro! I couldn't afford a place like that! I'm a tennis coach! I hit balls for a living! I was just hiding there! You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo! Fuck you! Oh! 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 Martin! That's what she said! Let's take a car from here. Two cars are the same, you know? It's crazy! Really? I have to go out there! I have to go out there! What? 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 I have no hope nothing. Jack was a stranger. No, no. I have to go out there! No, that's cool! It's cool! What? What are you? What the hell? What? Mira lo, parece tonto. Vamos, brav. Franklin, ¿vá? Este es tonto. No. Ese coach debería estar haciendo la rueda rusia. La chica necesita que se sienta la mierda. Y creo que necesitas mirar los ensayos de atrás. Oh, eso fue rápido. All right, help me deal with this. I'll try, man. Try. We can handle this, right? Screw them. Got one of those bastards. This is a misunderstanding, motherfucker. Oh, fucker. Shit, man. Get rid of the... I got one. Look, man, go. I think we lost. All right. Let's go. Go back home. Wow. Shit. Me da rabia porque en estas situaciones... ...por qué camina tan normal. Voy a aparcar a que fuera. Dentro. Así no saben de dónde viene el coche. Por el rol. Si lo escondo aquí. Fuck, man. Shit, ¿you good? Oh, ha mandado, eh? Hey, thanks for the help out there today, kid. Oh, shit. Oh, shit. Pulling houses off the hill, side. Sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh, shit. I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Frankie. License. Now, Frankie, maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now, maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American game and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart dad. Now, Michael, Well, I've got a question for you. Did you prove an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I was thinking straight. Clearly. Yeah. Love it here. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuilds, won't you? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuilds will be somewhere in the 2.5 million range. Of course. Great. That's nice. Come on, man. Flipas. Hey, man, ¿estás bien? 2.5 million? No. So what, man? Looks like I'm going to have to postpone my retirement. Fuck. Estoy en directo en Twitch. Hashtag 3, modo historia, ¿eh? La tercera parte del modo historia de Grand Theft Auto. A ver cuando nos lo pasamos. Bye, go. Bye, go. Oh, my God. Misión superada. Asesoramiento matrimonial. Superada, pero... Hello. ¿Es todavía el número para Lester Crest? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? ¿Quién está preguntando? Estás todo en la caja. Incluso para un hombre muerto, Michael. Oh, no suena bien, hermano. Es ese coche, ¿no? El negro, supongo. Creo que... ¿Hola? ¡Eso coche! A Tor del modo de Tor desbloqueado. Ese es Lester, ¿eh? Podemos ir o a la M o a Lester. Lester puede ser tope, pero vamos a ir a la esta que está más cerca para ver que nos puede... M-L-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Doc, hey. Michael, estoy mirando a través de mi abogado y no veo tu nombre. Sí, bueno, soy más de un chico de walk-in, Doc, tú sabes eso. Los walk-ins son más caros, pero siempre estoy contento de accommodar. Claro, tú me accommodarás, mientras que tengo dinero en mi boleto, ¿verdad? Hey, estoy en un malo, Doc. Me voy a ir pronto. ¿Qué, Jimmy? Yo siempre te amo, Jimmy. ¡Oh, no, no! ¡Hijo de mí! Hélvete con las emociones. No te amo a mí. Te amo a lo que yo te represento. Te amo a mí. ¿Tienes un chico de estos? ¡Esto es uno de esos ganapugos, chicos, nacidos sin genitales! Toma a alguien de nosotros. Me refiero a alguien de nosotros, ¿verdad? Me refiero a alguien de nosotros, algo que tienes que mirar a alguien de él. ¿Me refiero a alguien de mí? ¡Lilo a ti mismo a ti mismo! ¡Tiendo de un lado con tu cabeza y eres una cosa de esto, seguro! ¡Dododerna! ¡Dime! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo bueno es que esta bici que puedo ir por aquí, ¿sabes? En plan... Pierdo velocidad, pero... Ay, no, no... Como se nota el sudor, ¿sabes? Se nota el sudor ¿Lo mato? Lo he matado, ¿eh? A ver, a ver este... La verdad, a ver... Bueno, he matado unos cuantos, ¿no? Este, este, el que tiene pinta de Pokémon Uy, no... Pero no mueren, no mueren todos, ¿eh? Bueno, mira, es el de pisado Parece que te tocan parte... ¿Sabes? Esto es real... Nice, Dad Bonding... Buenas tiempos... Sí... Sí, le doy mi mejor shot Vamos, estamos teniendo divertido, ¿verdad? No sabrías divertido, ¿verdad? No sabrías divertido... No hablas de la televisión... No hablas de tu hermana de esa manera... Bueno... Lo siento, pero es verdad... Quiero decir... De acuerdo a su página de la vida de la vida... Ella está acostumbrada con los producentes... Y los chicos de porno esta tarde... ¿Qué estás hablando? De hecho... Todo está pasando justo ahí... ¿Qué? Es difícil esta misión, ¿eh? Se está quitando las cosas, ¿eh? Esa es la razón por la que me trajiste aquí, ¿verdad? ¡Esta mierda! ¡Papá! 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 No sé si buceando se va más rápido que nadando... ¿Sabéis si buceando se va más rápido que nadando? Yo es que no lo sabría Nadar también hará que tu resistencia mejore Si nada Y buceando Buceando va mucho más rápido, imagino ¿Por qué me voy a dejar a pillar? No, 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 no O.M.G., ellos vienen ¡Va a esa puerta! ¡Va antes de que mi papá te mató! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¿Has acabado de matar? ¡Sos están muertos! ¡No puedo creerlo! ¡Azle un profundo, bebé! ¡Está bien! ¡Estoy llevando a ti de vuelta a tu hermano! ¡Eso es un accesorio para la muerte! ¡No, no lo estás! ¡Eso es un accesorio para la defensa de la self-defense! ¿Has tenido que ser una noticia? Porque yo... ¡Has hecho un poco de golpe! ¡¿Y eso?! ¡Has hecho un poco de golpe! ¡Y eso podría hacer mi testimonio inadmisible! ¡No te admisitas nada! ¡Has hecho un poco de golpe! ¡No habrá un tratado, sin que estés en un tratado, por hacer un golpe! ¡Ahora que has arruinado mi día, has robado mi francesa, ¡Has hecho un poco de golpe! ¡¿Eso es alguien en un tratado?! ¡Has empezado! ¡Y no estaríamos en esta maldita si no hubieras salido con algún porno de porno de porno de porno! ¡Has hecho un golpe! ¡Gemme, duro D-bag! ¡Eso! ¡Eso c****rta! ¡Er, ha, 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 ha! ¡Eso es realmente un t-calde, ¿vale? ¡He destrozó mi TV y me ió a la piscina! La piscina con mi piscina! ¿Entonces lo traía a que me despejaré mi día también? ¡No sabía que iba a venir a ti! ¡Pero le dije a ti donde está! ¡Eso tiene este caro chico en sus ojos, como a veces que se encuentran y... ¡Me estoy obteniendo una leche! ¡Ve especialmente con ti! ¡Arriba a nosotros! ¡Te has arruinado mi vida! No es, pero Pues yo sería igual Yo creo que de padre sería igual Yo no podría haber ahí a mi hija Pero no, no Lo que sé que me los he cargado A ver el momento La P esta que significa O sea, esto Psiquiatra Voy a ir al de Esther Lo que no sé donde tengo el coche, ¿sabes? Bueno, iré corriendo ¿Qué café está bebiendo? No, lo pues Lo siento. Lo siento, lo siento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Eh, bro! ¡Me escucha otra vez! Lo voy a darme un poco. ¡No! 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 ha quedado de locos 12 euros tenía ha quedado de locos la frase ha quedado muy bien la he dicho espero que te vea muy bien con la terapia ¡Pimba! Jis, a tu casa venga, a tu casa venga Volkov, venga es lo que tiene, tío mira este, mira este venga sigue, cállate no, ni se queda en plan bueno venga, aborda te ah 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 No voy a por el que me rompe la casa Voy a el que por culpa De que me han roto la casa Claro O sea, eso no llega a pasar Si el instructor Si el instructor se llega a meter En su propia casa No hubiera pasado ¿Sabes? Se mete en la casa de otro Por si pasa algo en la casa Luego estoy acostumbrado a ir así No sé por qué no cargan Lo gráfico, la verdad Es extraño Es cuando voy a una cierta velocidad Mira, acelero Me va a salir transparente Ya verás Llegaré al punto Y voy a toda hostia Vale, mirad Mirad, voy a Ahora mismo voy a 40 ¿Vale? Con 40 todo bien Pero ya veréis Bueno Uh, un clase G Es con la cámara ahora Y se levanta Praise be Guess you weren't very dead You Need my help How do you know Cause you came here What else would you Haven't been a good friend for you, Lester I know that And you're gonna make it up to me By doing whatever I ask Or rather, I mean I need something done You need to know something So why not help each other I gotta make some dough So you're back in the game I guess Look, Lester About what happened before I know you never mentioned my name I know I'm not on any List anywhere I know you never betrayed me As for you You gotta figure that I never told anyone That instead of gently decomposing North Yankton You're angryly Vale Sé cuáles Sé cuáles Sé cuáles Sé cuáles Sé que me Voy a ir con esta O sea, yo soy millonario Venga, rompo el coche Sí, he sido yo He sido yo, sí Vais a flipar Stop Stop esta misión Muy top Aunque no sé si con esto Voy a ganar dinero Yo sé que el primero Que va a ganar dinero Es Michael Hay que ser sinceros El primero que va a ganar dinero Es Michael Porque viene contacto De Lester Es el que más dinero Ha tenido O Ha fingido tener Franklin Creo que va a ser De los más millonarios Al cabo del tiempo Pero no es Millonario O sea, no tiene nada No tiene un duro O sea, Franklin Fácilmente no podría comprarse Vamos, nada Suerte que vive con la tía Con la tía Eso es otro rollo Porque Sabes cómo lo digo No es No es lo mismo ¿Eh? ¿A ver si te dan cuenta Que cuando freno Se ve todo Si no freno No Pero si freno Se carga todo el mapa No entiendo por qué pasa Puede ser la distancia De que sea ¿Viste? ¿Por qué pasa? Los coches volando Vale Eh, eh Tú estás fuerte Me gusta más este Dignidad Yo creo que Eso podría funcionar Buena suerte En la entrevista Adiós Adiós Sí, sí Pon la tele Anda, maja Pon la tele Ah, que quieres pedea Que dice La que le he metido Diece Ostras Tiene siete mil euros En el banco este O sea Siete mil dólares Esto no es poco ¿Eh? Lester ¿Por qué está grabando? Porque era la flechita Para arriba No me jodas Estaba grabando Gente Por el shift Porque hay Shift y el móvil A ver Esta Yo esto No nunca lo he entendido ¿Cómo? Ah, claro Está en la entrada Trasera O sea Aunque no lo parezca Sigue el programador Consultantes Consultantes Ya sabes Consultancy 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 Estoy muy grande En la conferencia Ya Estoy muy grande No me jodas Las historias Hola Oh, hola Tranquil en la baguja Marcus va a estar Oh, um Voy a tomar una chapea normal Tengo una baguja terrible Tengo una baguja Tengo una baguja Si te dejara Me usar Este es un Filtro Hard drive Bro Ah Tengo alguna Antivirus Software Creo que Sobre este Junko En la izquierda Ficamos Un NSFW Link Bro Me en la Sí No 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 Mi teléfono se va a entrar en el mismo tipo de problemas. Descansando. Tal vez sea por qué tengo todas estas migraines. Seriosamente, tal vez sea por qué. Y eso debería hacerlo. ¿Por qué intentas mantener las cosas estrictamente seguros por trabajo desde ahora? ¡Hey! ¿Has visto el prototipo en la sala de demostración? Cuando Norris anunció en el clave, los miembros van a explosar. ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! Se deja la mochila Esta empresa es de tontos, eh Se queda ahí pillado, míralo Está lleno de tontos Está lleno de tontos esto ¿Cómo se es retrasado, no? ¿Qué? 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 ¿Estás jugando ese juego? ¿Qué? Si, si, disculpa, tu teléfono ya está lleno ¿Y cuál es tu problema? ¿No gusta la actividad? ¿Están todos las mismas? A la vez, ¿sabes a mí? Yo soy un chico de cine El clásico de Vinwood El clásico de Vinwood altyazó hace 30 años Ahora es justo un liso de rematches ¡No se me interesa! ¡Hey! ¡Oh, Dios mío! ¡Están tan malas! ¡No! ¡Estoy viendo fama o shame! ¡Famodrama! ¡Ah! ¡Es que yo no entiendo! ¡Mind's on fire! ¡Oh! ¡Qué talento! ¡No he visto a alguien que set fire a su casa! ¡Ladies y gentlemen! ¡Pero bienvenido al señor J. Horace! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¿Es esto? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es así? Bueno, eso no, eh? Es que no sé qué es Life Invader, no sé de qué trata ¿Es esta? ¿Es esta? ¡Prepare para ver... ...el futuro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es eso? ¡Abel! His knee is burnt! The felony information At around this point the presentation there was meant to be a call from my product team, para introducir el dispositivo pero estamos experimentando algunas dificultades técnicas no tengo que seguir esperando más tiempo pero confiérame, es valioso y no te preocupes, voy a lanzar a varias personas no he llamado nooo nooo como era pero como se detona ah, vale, espera que no, ya no se ha que... el teléfono, llámalo, vale, vale vale, 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 vale joder, tío, siiii acoplar es la primera vez esta, guapo esto no... no se porque se aplaude te va a caer una... te va a caer una... te va a caer una... eh, no, no, no el aplicable de los flash te va a caer una de esas caar con los PSG Esa alguna vez ha tenido que pasar, ¿eh? Solicitud de amistad. Eso es jodido, ¿eh? ¡Less! ¡Eso fue pesado! ¿Estás viendo la noticia? No tengo que verlo. Estoy viendo los mercados. Voy a trading pura alfa hasta el cerrado. Bien. Hey, ¿qué tal otra cosa? ¿Sabes? La noticia. Oh, sí, sí, absolutamente. Vamos a hacerlo. Ponle un vestido, se ve un poco profesional, y encontré a mi casa en el L.S. Oh, y estoy en el envío de ti un link para el intercambio. Puedes ponerle un intercambio de tu propio. Estoy tratando de quedarse con el intercambio de la noticia. Quizás voy a tomar un mirador. ¿Dónde? ¿Dónde? El L.I.F.E.M.A.D. Me está bajando. No, pero no puedo comprar el L.I.F.E.M.B.A.D.L. L.I.F.E.M.B.A.D.L. A ver, aquí abajo hay uno que va a bajar el L.I.F.E.M.B.A.D.L. Evangelico de Amberstein Faust. A ver, precio actual. El que menos. Grosshit. Esta es muy top, eh. No sé cuánto puedo comprar. De cuenta. Vale. Porcentaje de... Vale. Ahora... Lo que nos ha que invertir, la verdad. O sea... He invertido a lo loco sin estudiármelo, pero... Me necesito tu vehículo. Mira, quédate y ya me debo el cheque. Buena, buena, buena. Bien hecho, bien hecho. No la ha pegado. No la ha pegado. Muy bien. Vamos a hacer un golpe. Ese coche corre. Corre lo que no está escrito, también te digo. Me gustaría robar el típico coche. Es como un la... Que rabia, tío. Que rabia de circulación, eh. Aquí en el juego. Mira, mira, aquí en el juego. O sea, aquí hay un coche que me flipa. Este... Este coche le pega... A ver. No me toques. No me toques. No me toques a decirme eso. No tú. El detección de la puerta de Dieter Sachs. Hay una disemprende, necesito que te ayudara a aclararlo. Oh, ahora me quieres. Bien, voy a ir. El ejecutivo de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Azul, estoy aquí. Está aquí. ah esta 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 ah esta esta la oportunidad esta esta vamos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy encima de eso. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. ¡El costumbre! Estoy encima de eso. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que será de aquí. Me imagino que será este. He perdido dinero. Sé que he perdido dinero. Pero es que necesito... Necesito comprarme el traje. Este. Todo lo demás sí que lo invierto, ¿vale? Lo demás sí que lo invertiré. Pero como tengo que... Es que invertir pasta puede estar muy tope. Si invierto... Es cierto que ha bajado el dinero. Pero claro. Mercado. ¿Y qué diferencia hay de este a lo otro? La Munation... Yo creo que es algo que nunca pierde dinero. O sea... Es cierto que vale poco. A ver... El Vinko... El Vinko es buena, ¿eh? Claro. Es fruit. ¿Qué cojones? Claro, esto va a empezar a subirse. Claro. What the fuck? Nada, hay que comprar todo. ¿A ver si puedo comprar todo? Creo que... Creo que puedo pagarlo entero, ¿eh? ¿Puedo pagarlo entero? ¿Pero qué hago con toda la... Ah, no. Así. 114. Esto va a ser algo que siempre voy a ganar dinero. Entonces yo cuando venga aquí... Vale. A ver. Nos ocupamos. Altibajos. Vale, pues vamos a ver este. Bueno, es 6. Vale, pues he invertido 1.400 del dinero que tenía. O sea... Es... Es pasta, pero... 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 Buena opción, eh Muy buena opción Mira, no arrabia esto No sé si viene Franklin, eh Tampoco sé qué tipo de De draco es, eh No sé qué tipo de draco es No sé cuánto y no ganaré Vale No sé qué hay que hacer La joyería está en... ¿Va a ser la joyería? Ahí se gana pasta, eh ¿Tenían el fin de... ¿Tenían el fin de... ¿Tenían el fin de veces al mundo? ¿Qué estás hablando de aquí? He checked out the WPP thing No se ve como ningún programa de WITSEC Que estoy consciente de Pero para empezar Seis millones de dólares Bueno, tal vez pensaban que esto sería el mejor cover Sí, 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 sí Bien Lester, estoy muy impresionado Me van a estar impresionado Tienes a un tío Quita, hombre Quita O sea, vamos a robar la... No muere, ¿no? ¿Ha muerto? Bueno, estará en coma Porque... Mi atención está bien Están adaptadas con una cámara y un relato de radio Voy a ejecutar la operación desde el coche En cuanto estás en la habitación Puedes obtener lo que necesitamos Vea la joyería A ver, a ver, a ver ¿Qué es el día? ¿Me escuchas? Uh-huh Ok, necesitamos fotos de las características de seguridad El sistema de alarma, ventilación, cámaras Son guapas, eh Gracias El alarma keypad está en la derecha Cuando llegas en la pared A la puerta de la puerta Hey, hermosa Necesito un poco de algo para la mujer Ok, ahora que tienes que salir de la forma ¿Puedes tomar las fotografías? Las olas sonidos Shoot away Alarm, ventas, cámaras Get some shots All right, ¿qué tenemos aquí? Surveillance, ventilación Ahora todo lo que quiero es el alarma The keypad, and we're done Come on, we need a shot of the alarm console All I need is a shot of the alarm keypad What do we got? A security camera and the alarm system Come back to me Ah, son ambos, o sea De discreto poco, eh Ir con una gafa y ir así Venga, te voy a dar la otra I need to get eyes on the roof of the building See where the ventilation comes out Oh, oh Let's hurry this up, Michael Drive around the block And look for a way up to the roof Oh, my Look, there Some construction If they're gutting the place I might be able to get to the roof Esto lo sé Porque yo subí aquí, ¿sabes? ¿What? Alta bugeada, man Hola, hola, gracias I've kept tabs on him for a while Needed to, uh Know that he didn't blame me Yeah, where do you go? No, no sé si en el Rampi se puede subir tanto A lo mejor si no, no A ver, Michael, ¿eres tonto? A ver, Michael, ¿eres tonto? ¿Los han burido? No desde lo que sé Probablemente es un John Doe, ¿verdad? We need to know Where those vents come out Hey, I see the vents Yeah, I'm looking at the relay Can you get any higher? No, no The air conditioning roof unit It's like a big box On the roof We need to know Where those vents come out I pulled up a satellite image It looks like the highest point Is on the northwest side Get a shot from there Geotagging tells me Those vents are directly above the store The system we need Is surrounded by that wall With the barbed wire up top And get high and get a shot of it Very strategic Ya es lo que dice, tío Ok Estoy bien Estoy bien ¿Qué pasa, primo? Dos meses ya Dos meses ya, tío Malta máquina, tío Eres una máquina Eres un... El fucking amo, tío Vaya bestia parda de primo tengo, tío A ver cuando te hacéis canal Y te doy yo mi prem cuando te deje Que yo soy un problema Yo no necesito nada, cambio Vaya Pero no... Para que veas, jajaja Yo no puedo jugar, tío A ver, esto no es el juego que te dije de jugar los dos Pero... Es el modo historia Tengo el canal ya Pero sí, pero... Que le den más caña, ¿sabes? En plan... Te pide unas horas Y tú cuando hagas esas horas Pues la gente te podrá suscribirse y todo Pero claro Se hace directo cada 80 años Ahora iré al Fortnite Pues si quiere Le damos, ¿eh? Depende si me da Hacer la misión ya Si me dice Hacer la misión ya No Pero si la misión Es para otra... Para otro tiempo Si quieres, jugamos Yo esto lo suelo dejar, ¿sabes? En plan... Tampoco quiero que el capítulo sea... Llevamos una hora y dieciséis, ¿sabes? Tampoco quiero que el capítulo sea enorme Primo, ¿tú estarás luego de... Eh... Cuando mi padre salga del trabajo? A ver, ¿qué tal? Darnell Bros Darnell Bros Yo iría a lo loco Ojo Yo diría... Karim, ¿eh? ¿Cuál pago...? Yo es que no quiero pagarle más Tajada con... Ah, ¿contra menos? Ah, Norm Vengo a ver como... Hacker En la oficina de atrás Pero... Esta es la persona Que va a determinar Este hombre Vamos a tomar una oportunidad Si estás feliz Voy a empezar a hacer... Ok, voy a ver Sí, bien Miembros de los golpes Mojar la joyería Vale Pues... Primo, no me la da para hacer ya, ¿eh? ¿Vas a estar... ¿Vas a jugar ya de ya? Sí, ¿vas a estar ya de ya? Ojo, Franklin We're Fortnite ¿Vas a jugar? No voy a ir, ¿vale? Ya acabará aquí, ¿vale? Llegamos a casa con el coche, lo aparcamos y eso. Miraremos cómo nos ha ido la bolsa porque eso hay que mirarlo. A ver, es a largo tiempo, ¿eh? Hay que decirla, o sea, Fruit. Fruit ten en cuenta que es esta marca, ¿ves? Ah, no, es y Fruit. No es Fruit. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y Fruit, Fruit. ¡Ostras! Eso es jodido, ¿eh? No, ya lo haré otro día. Hace que no vea Fortnite con mi primo. Vale. Miraremos cómo nos ha ido la bolsa. Esto son... Todos son inversiones. Si yo ahora mismo invierto en eso mientras estoy ganando dinero por golpes, ya duplico el dinero, ¿sabes? En plan, todo es... Este juego se acaba si tú quieres, ¿sabes? Puedes terminarlo de muchas maneras. Yo obviamente lo voy a terminar invirtiendo. O sea, invirtiendo y teniendo dinero a más no poder, ¿sabes? En plan... A ver si este se ha apagado ya la tele. Vale, qué... Qué rata, ¿sabes? Vamos allá. A ver. ¿Cuánto por ciento llevamos ya? A ver. ¿Vale a dar la partida? Quiero ver el por ciento. Llevamos un cinco por ciento, ¿eh? Ahora llevamos un ocho con cinco. Jajas la joyería, ¿vale? A ver, vamos a ver el... Vamos a ver la bolsa. Y terminamos así, ¿eh? Miramos la bolsa. Espero... Eh... Porcentaje de retorno... O sea, no. No se sabe, ¿no? Adquirida 114. Ha subido... Ha subido, ¿eh? Hay que decirlo que bajó... Yo creo que aquí fue el ostión, ¿no? El... Cuando más... Hemos hecho que explotara eso. Pero fruit no es ifruit. A ver. El precio más caro suburban es la... La ropa. Esto lo compraré cuando tenga mucho dinero. Pero claro, es que el tema de subir dinero en eso... With the news... Yo creo que fruit es ifruit. O sea, no hay que rayarse. Vale. Pues... Bajamos por aquí, gente. Ya sabéis. Directo cada día en Twitch. Eh... Y eso. No me vengas con cuentos y vente a Twitch. Eh... TheMosho. Cero. T-H-E-M-O-S-H-O. Cero. Nos vemos. Vamos. T-H-E-M-O-S. Gracias.